Tu madre, seguro que lo has notado también, porque tú también vienes mejor, ¿no? Tú estás más tranquila, tú estás mejor, ella también al final. Siempre pensamos, oye, pues si la persona cambia primero, ¿no? Pero si nosotros también cambiamos, pues también se refleja nuestro ser querido, ¿no? Así es, es muy importante eso. Y ella empezó a ver en mi cambio y le llamó la atención. Y yo la tomo en cuenta porque es muy importante, aunque sean personas mayores y que estén con padecimientos y no todos puedan tomar ya decisiones personales por su situación, es muy importante. Porque ella decía, yo ya no cuento, decía, lo que yo diga ya no importa. Sí importa, mamá. Por ejemplo, ¿qué quiere comer? O sea, ¿qué le gustaría comer? Vamos a pasearnos, ¿le gustaría algún lugar en particular? No nada más subirle al carro y llevarle ya donde yo quiera. ¿Qué le interesa? ¿Cuáles son sus intereses? Pues como tú nos enseñas en tu método Serena, ¿cuáles son los intereses? ¿Cuáles son las fortalezas? ¿Cuáles son las necesidades? Eso es muy importante. Que cada actitud, eso me queda muy, muy, dije, apenas puedo entender esto. Que cada actitud que tenía mi mamá, cada conducta venía de una necesidad que ella necesitaba cubrir, pues, valga la redundancia. Una necesidad que yo no la veía así. Entonces ahora me ha dado mucha, mucha tranquilidad. Yo te comentaba en la entrevista anterior que a mí lo que me sacaba mucho de control es cuando mi mamá pierde la orientación. Cuando ella empieza a desubicarse a decir, vámonos a mi casa, yo me sentía, yo sentía un escalofrío en mi cuerpo. ¿Qué le digo? ¿Qué hago? Y cuando yo no tenía estas herramientas, que hoy gracias a Dios la tengo y gracias a tu método, yo cerca quería hacer que entrara en razón. Y yo sé que eso no es lo que se debe hacer. Que mire que es que esta es su casa, que aquí está su recámara, que ya le trataba de volver a ubicar y ella peor, se descontrolaba. Y ahora ya sé cómo lo debo de hacer, pues, o sea, validar lo que ella me quiere decir, entender qué es la necesidad que quiere cubrir y redireccionarla, buscarle alguna actividad, moverla y ya me ha funcionado perfectamente. Entonces, ya con eso le digo, es más que agradecimiento de esas herramientas, pues, para mí me ha servido mucho. Y otra de las cosas que me han servido mucho es la comunicación, la comunicación efectiva con mi mamá emocional. Es muy importante. Yo era un poco porque ella sí me hizo muy, muy seca, muy dura. No he demostrado el cariño, los sentimientos. Ella dice que porque como se quedó sola muy joven con tanto hijo, no había tiempo de jugar y demostrar cariño. Era muy dura, muy seca. Y todavía hasta la fecha le digo, a veces que discutimos, y dice, yo tengo un par de cachorras, de mascotas, y yo le hago cariño a las perritas y dice, así me debería hacer cariños a mí también, me dice ella, ¿no? Y yo voy y la abrazo y le digo, ¿y usted cuántas veces me hizo cariños? Y yo le digo, ah, bueno, pero es que a mí no me enseñaron. Pues usted no me enseñó tampoco, le digo, bueno, ahora sí nos podemos hacer cariño. Y ya la abrazo yo y la beso y le hago cariños y ya. Y ella ya ha cambiado en eso también. Ella con los niños fue muy dura, pero con los nietos y los bisnietos que ella tiene ahora es muy cariñosa. Ella con los niños fue muy dura, pero con los niños fue muy dura, pero con los niños fue muy dura. Ella con los niños fue muy dura, pero con los niños fue muy dura, pero con los niños fue muy dura. Ella con los niños fue muy dura, pero con los niños fue muy dura.